en el estado en que está la avenida Libertad, producto a la condición deplorable en que se encuentra. Por ello piden a las autoridades competentes brindar una rápida solución para evitar víctimas fatales. Mi denuncia es que en la parte de la vivienda con Libertad ya van más de cinco infelices que casi se matan ahí, no sé si el señor de anoche, el último fue anoche, si se murió ya. Yo creo que es un llamado a la autoridad de competentes para ver si hacen algo por favor. Yo estaba pensando ahorita en sembrar más de plata o algo, si se puede por lo menos que lo vean. Para NTN, Joanny Cordero.